El canciller Alan Wagner reiteró ayer su más profunda solidaridad con las víctimas y damnificados por la ola de frío que azota el sur del país. Señora a sí mismo que ha impartido instrucciones precisas a todo el personal diplomático y consular del Perú en el extranjero para promover acciones de carácter humanitario que atenúen el impacto de la tragedia que se vive en esa región. Según un comunicado del Ministerio de Relaciones Exteriores, el canciller felicitó a los funcionarios del servicio diplomático por su contribución voluntaria destinada a socorrer a las familias damnificadas. Wagner también agradeció al presidente del BIT, Enrique Iglesias, por la donación de 50 mil dólares. Wagner retornará hoy al país tras una semana de intensas gestiones diplomáticas en Estados Unidos. En su reunión con Colin Powell, se le aseguró que en septiembre Estados Unidos descalificará otro grupo de documentos para apoyar en la labor que viene realizando la Comisión de la Verdad.